¿Qué conocimiento tienes sobre el término bíblico el día de Cristo o el día del Mesías? A este término también se le conoce con la frase, el día de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Bien, este término habla con respecto a nuestra esperanza bendita. Podríamos usar otro término para hablar del mismo asunto, y este es el rapto. Así que, en el Nuevo Testamento, seis veces esta frase aparece, bien sea como el día de Cristo o el día de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Seis veces. Pero para la mayoría de la gente, hay una expresión diferente que se les hace más familiar, y me refiero al día del Señor. El día del Señor es mencionado con frecuencia en el Antiguo Testamento, pero solamente una vez en el Nuevo Testamento, es decir, que en el Nuevo Testamento encontrarás seis veces más este término, el día de Cristo, que el día del Señor. ¿Y qué es el día de Cristo? Es cuando el Mesías vendrá del cielo y nos reunirá afuera de este mundo, para que donde Él esté, nosotros estemos por siempre con Él. Y esto ocurrirá antes del día del Señor. Verás, el día del Señor es el tiempo, el período del juicio de Dios, cuando Dios derramará su ira, su castigo, sobre el mundo. Entendamos que el día del Mesías está reservado para los creyentes, para quienes han aceptado el Evangelio, mientras que el día del Señor es para los no creyentes, quienes se convertirán en objeto del juicio de Dios, de su ira. Así que, no debemos confundir estos eventos. Bien, quiero compartir con ustedes un par de versículos, así que, iniciemos. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Los tesalonicenses le han comunicado a Pablo que tienen un problema con una idea que ha surgido entre ellos. Ellos le han dicho que tienen una creencia, un temor, de que se han perdido el rapto, que han sido dejados atrás. Quizás, quizás porque no creyeron lo que debían creer, quizás porque eran indignos, y el contexto del pasaje lo deja ver bien. Ellos estaban siendo perseguidos. Pero las buenas noticias son que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Ellos no estaban experimentando la ira de Dios, simplemente estaban confundidos. Y Pablo, en esta sección de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, quiere dejar claro el orden de lo que ya les ha revelado. Y me refiero a que no se lo han perdido, porque ciertos eventos, y esto es problemático para algunos, pero ciertos eventos deben pasar de acuerdo con Pablo, antes de que el rapto, nuestra esperanza bendita, ocurra. Cuando vemos este verso, en el que nos enfocaremos en un momento, el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, en el verso 2, que nos entraba en un momento de que los demás santos. Verán, yo estoy usando un texto griego llamado textos receptos. Y él se compone de manuscritos griegos que yo creo que son los mejores manuscritos. Ellos nos brindan lo más parecido a lo que el texto original, esos manuscritos originales escritos por hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo para redactar la Biblia, lo que ellos escribieron de verdad. Existe otro texto griego, otro Nuevo Testamento, llamado la versión de Nestlé Allen, y hay una diferencia entre ambos. En el Textus Receptus, se esforzaron en ensamblar con todos los manuscritos que tenían disponibles el mejor texto griego posible. La versión Nestlé Allen tenía un objetivo diferente. Ellos querían poner en su versión, estos dos hombres, Nestlé y Allen, querían incorporar a su manuscrito griego las más distantes lecturas alternativas. Así que, siempre que te encuentres con un pasaje que tenga una lectura alternativa, Nestlé Allen serían quienes remarcasen esa diferencia. Ellos buscaban ser diferentes. ¿Por qué? Porque su objetivo no era componer el mejor Nuevo Testamento griego. Su objetivo era mostrar las diferencias más importantes entre los distintos manuscritos y lo que tenía el Textus Receptus. Así que, debemos conocer esto, y resulta trágico hoy, que tantas traducciones modernas utilicen de preferencia la versión de Nestlé Allen, esa traducción, en vez del Textus Receptus. Si revisas, por ejemplo, la versión King James, en inglés, ella coloca fielmente lo que dice el Textus Receptus, el día de Cristo. Pero si utilizas una traducción moderna basada en Nestlé Allen, allí leerás el día del Señor. Y este es un gran ejemplo de por qué yo prefiero el Textus Receptus. Porque cuando analizas esto, y hagámoslo juntos, vayan conmigo al capítulo 2, de 2 Tesalonicenses, desde el verso 1. Y no, 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 no. Noten lo que dice, verso 1 del capítulo 2, de 2 Tesalonicenses. Pero, eso significa en contraste con... Verás que en el capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, Él sí hablaba sobre la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero, en contraste con eso, ahora escribe, pero, les rogamos hermanos yo subrayaría eso ese término hermanos porque porque demuestra que está hablando con creyentes verás el rapto el día del mesías es para los creyentes hermanos y hermanas en el señor el mesías jesus así que dice aquí les rogamos hermanos con respecto a la venida de nuestro señor el mesías jesus cuando oímos eso la venida de nuestro señor el mesías jesus debemos preguntarnos cuál venida estamos hablando de la segunda venida que ocurrirá al final del día del señor o estamos hablando de la esperanza bendita el rapto el día de cristo y cuando seguimos leyendo se vuelve aún más claro leamos todo el verso 1 pero les rogamos hermanos y hermanas con respecto a la venida de nuestro señor el mesías jesus y aquí es donde se vuelve más claro y nuestra reunión la reunión de todos los hermanos y hermanas creyentes y nuestra reunión que tendremos en unión a él esto resuelve todo porque el rapto es cuando el mesías descienda del cielo él estará en los cielos y con el grito del shofar de esa trompeta vemos que los muertos en cristo resucitarán primero y los que aún estemos vivos seremos reunidos con él y la escritura dice que para que donde él esté nosotros también estemos por siempre entendamos que sobre los muertos en el mesías sus almas ya están con el mesías el propósito de este rapto como dice pablo en primera corintios 15 uno de sus propósitos es que todos los creyentes reciban un nuevo cuerpo un cuerpo glorificado un cuerpo de reino entonces los muertos en el mesías puede que sus cuerpos estén en una tumba pero sus almas desde el momento en el que murieron han estado con el mesías y lo que viene para todo el cuerpo del mesías para todos los creyentes de toda la historia es que recibirán en el momento del rapto un cuerpo de reino que no podrá corromperse que no se desgastará será un cuerpo inmortal eso es lo que dice la biblia entonces leemos en nuestra reunión unidos a él pasemos al verso 2 pablo escribe para que y esta es una expresión de propósito de intención para que ustedes no sean estremecidos rápidamente en otras palabras no dejen que lo que están atravesando esta persecución este sufrimiento estas dificultades no dejen que estas cosas le sacudan y luego usa un término para describir una mentalidad una perspectiva o punto de vista pablo les enseñaba la verdad y les dice no permitan que la persecución de manera alguna trastorne su visión lo que han aprendido la verdad en la que fueron discipulados y agrega ni se turben no se turben porque pablo bajo la inspiración del espíritu les dice no se dejen sacudir tan pronto de la sana doctrina no se turben pues aún sí y un par de cosas pueden suceder una es dice por el espíritu esto significa una manifestación espiritual no necesariamente del espíritu santo sino todo lo contrario probablemente se refería a un espíritu inmundo ni por una palabra tampoco e insisto no habla de la palabra de dios sino de palabras falsas ni por una epístola incluso si esta epístola presuntamente viene de nosotros de los apóstoles pablo les dice aún si reciben una carta como esta y nuestros nombres aparecen firmando la no dejen que eso cambie lo que se les ha enseñado esa perspectiva no dejen que eso lo sacudan los turbe todo esto es incorrecto si busca cambiar lo que pablo ha dicho y luego escribe al final del verso 2 como si el día de y aquí es donde se vuelve más interesante insisto si tienes una traducción moderna basada en estrial en leerás como si el día del señor ha venido o está cerca esto no puede ser porque bien estamos hablando de creyentes que se están uniendo con el mesías eso no es lo que ocurrirá en la segunda venida no es lo que ocurrirá al final del día del señor el día del señor no se trata principalmente de nosotros uniéndonos con él sino de él derramando su ira esa idea no encaja con este contexto no si lees el textus receptus allí no dice el día del señor sino que llevemos ese maravilloso término el día de cristo por eso debemos preocuparnos en lo siguiente estamos utilizando una biblia que se ha traducido con base en los mejores manuscritos bien si estás usando una basada en el textus receptus vas a tener en mi opinión un mejor texto una mejor oportunidad para una traducción más fiel así que pablo dice en cuanto a esto que el día del mesías no ha sucedido ni está cerca a menos y luego continúa explicando que ciertas cosas deben ocurrir vamos a reservar esos detalles para otro momento lo que quiero hacer ahora es mirar los otros pasajes las otras cinco ocasiones en las que encontramos este término el día de cristo o el día de nuestro señor el mesías y que podamos ver que claramente no se refiere al día del señor vamos juntos por favor a primera a los corintios primera epístola a los corintios capítulo 1 la primera carta de pablo a los corintios primer capítulo veamos el versículo 8 dice aquí pablo escribiendo una vez más a creyentes y él quiere decirnos algo bueno siempre que hablemos sobre el día de cristo son buenas noticias pero cuando hablamos del día del señor no son buenas noticias es el juicio de dios derramándose sobre sobre los no creyentes él escribe en el verso 8 de primera a los corintios capítulo 1 verso 8 quien también los sostendrá bien algunas biblias traducen esta palabra como confirmar así que él nos confirmará sosteniéndonos y luego dice hasta el fin entonces él los sostendrá hablándole a los corintios él los sostendrá y los confirmará hasta el fin de qué fin estamos hablando del fin de la era de la iglesia y qué evento producirá el fin de la era de la iglesia la respuesta es el rapto la esperanza bendita el día del mesías y dice que él nos sostendrá como él agrega sin mancha podríamos decir también sin defecto y él lo hará en el día de nuestro señor el mesías jesus así que aquí está la promesa él nos sostendrá nos confirmará sin mancha alguna en el día de nuestro señor el mesías jesus una manera de explicar esto es simplemente por el hecho de que tendremos ese cuerpo nuevo así que él nos sostendrá en el día del mesías recibiremos ese cuerpo nuevo y será un cuerpo nuevo perfecto un cuerpo nuevo de reino uno que no puede ser corrompido ahora veamos otro verso que habla de este mismo día de cristo vayan conmigo a la segunda a los corintios capítulo 1 segunda a los corintios capítulo 1 verso 14 aquí una vez más le escribe a los corintios sobre cómo se sentirán y qué van ellos a hacer durante ese día glorioso el día del mesías noten lo que dice verso 14 así como también ustedes nos conocen parcialmente qué quiere decir ellos saben los corintios que pablo y otros apóstoles les han guiado a la fe y ellos saben que eso es algo bueno pero lo que pablo dice es que ellos ya conocen esto parcialmente pero van a tener una comprensión mucho mayor su gloria y acción de gracias por nosotros en este tiempo es sólo parcial porque ellos aún no sabían de manera plena lo que habrían de recibir como parte de ese mensaje del evangelio que fue traído a ellos por pablo y otros apóstoles y luego dice que nosotros somos vuestra gloria ustedes se gloriarán alabarán a dios por nosotros y dice así como también ustedes son la nuestra es decir pablo les dice de la misma manera nosotros alabaremos a dios por causa de ustedes debido a que ustedes son nuestra obra hemos trabajado por ustedes y todo esto rendirá dividendos cuando veamos que ocurra algo cuando ocurra que no te lo lo que dice al final del verso 14 para el día del señor yeshúa este simplemente es otro término para el día de cristo el día de nuestro señor yeshúa a qué se refiere de nuevo a que todo el mundo se gloriara dará gracias y alabanzas a dios los unos por los otros debido al resultado que habrá ocurrido la victoria la libertad y ese nuevo cuerpo ese cuerpo de reino que ha sido diseñado perfectamente por toda la eternidad que no podrá ser corrompido ni se desgastará será perfecto para el reino eterno de dios por esta razón ellos están felices y estarán extremadamente alegres en el día del mesías pasemos ahora a otro pasaje la epístola a los filipenses nuevamente pablo escribirá esta vez a los filipenses así que busquen conmigo ese capítulo 1 de la epístola de pablo a los filipenses y enfoquémonos en el versículo 6 esto es lo que dice aquí otro maravilloso maravilloso mensaje de promesa y esperanza filipenses capítulo 1 verso 6 dice estando totalmente convencido de esta misma cosa porque de esta misma cosa bien él ha venido hablando de algo de lo que estará hablando nuevamente el día del mesías cuando recibiremos ese cuerpo nuevo ese cuerpo perfecto que estará en una condición de reino por la eternidad y dice estando persuadido de esta misma cosa que aquel este es dios que aquel que ha iniciado en ustedes la buena obra él la compró es dios pero en su nombre no se ponen en uno de los esposa y el cuerpo en él porque está en dos años cuando alcanzamos su típico y en el término que esté perdido el viento conmigo y todos se nos en el camino conmigo y a dios y a los días nos mandan un diario apreció el maravilloso dios y nos alcanzaremos ese estado de perfección una perfección de reino ahora también vemos si avanzamos al verso 10 del mismo primer capítulo de filipenses que dice lo siguiente para que es el mismo término que implica propósito este es el propósito de nuestra salvación dice para que ustedes documenten que ustedes tengan evidencia de cosas excelentes con el fin de que ustedes para que tendremos evidencia de estas cosas excelentes dice con el fin de que ustedes estén puros y sin mancha cuando heis que moran cristo para el día del mesías todo esto habla de que experimentaremos un cambio que nos hará puros sin mancha perfectos cuando no en el día del señor sino en el día del mesías veamos un pasaje más avancemos al capítulo 2 de esta misma epístola a los filipenses capítulo 2 verso 16 él escribe lo siguiente e insisto pablo está hablando con confianza él está hablando con seguridad él dice aferrados y él habla sobre los filipenses él está seguro y tiene confianza en que ellos estarán aferrados firmemente a la palabra de vida y dice para que pueda gloriarme pablo se regocija está alabando a dios y dando gracias se está gozando justamente porque ellos experimentarán esto ellos serán cambiados de manera gloriosa van a aferrarse a las palabras de vida dice aferrados a las palabras de vida o que literalmente a la palabra de vida el evangelio para que pueda gloriarme cuando cuando pablo vea lo que les ocurrirá a ellos en qué momento y lo dice aquí en el día del mesías y habla aquí sobre cómo su esfuerzo su labor su trabajo no ha sido en vano porque ellos en ese día el día del mesías serán transformados de manera gloriosa así que cuando vemos las escrituras vemos que hay una frase y de nuevo es trágico que nestle allen coloque el día del señor pues esa acepción no encaja no es coherente con el contexto debe ser el día del mesías en segunda tesalonicenses capítulo 2 verso 2 esa esperanza bendita según la cual estaremos uniéndonos al mesías antes del derramamiento de la ira de dios así que concluiré este vídeo este breve episodio de cortos del apocalipsis que habla del día de cristo y en nuestra próxima edición veremos algunos de los maravillosos resultados y las expectativas que deberíamos tener con respecto al rapto hasta entonces que dios les bendiga caminen en obediencia a la verdad y demuestren de qué se tratan esas cosas excelentes en pureza y sin mancha alguna shalom desde israel shalom esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto o ereje donde encontrarás otras conferencias de baruc en audio vídeo y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en jesús bajamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel